me contestas de que depende quién gane de piel luisi y jennifer gonzález pero te tengo una mala noticia la primaria interna del pp deja ahora en febrero 26 y piel luisi y jennifer gonzález van a esperar al año electoral a la primaria de ley cuando ellos van a esperar al año 2024 a la primaria de ley el pp de se está organizando ahora y es en febrero la elección ahora vamos a lo que te quiero decir ahora que vamos a vamos al punto que te voy a decir de esos tres candidatos quién puede vencer a jennifer gonzález ese es el punto es eso a eso es que yo me voy o sea que esos tres candidatos quien tiene quien puede tener la fuerza política standing político que conozca porque tiene que saber porque entiende que sabe entiende que jennifer gonzález es más fuerte como candidata que piel luisi obviamente en este momento por la gestión de piel luisi que no ha sido una cosa de otro mundo como gobernador en este momento yo te hablo con mucha sinceridad y no es que salga a la luz mencionar a jennifer jennifer ahora mismo no hay quien le gane en el pnp que es lógico por eso que te digo que ella es muy receptiva a los issues que están surgiendo en el país esos issues que están surgiendo en el país ella está siendo bien receptiva se está escondiendo le está dando la espalda y ella está atendiendo otros asuntos que son de mayor importancia que es atender las la salud del pueblo atender las ayudas a a a a a los municipios de que le lleguen los fondos necesarios y cuando tú vienes a ver la que estamos viendo de washington acá el bacalao es ella te voy a hacer la pregunta entonces voy a cambiar la porque ahora mismo porque no hay nadie ahora mismo en el partido popular atacando a jennifer aunque por lo bajo en las redes pues siempre están los llamados que le llaman fotutos se llaman unos fotutos unos a otros los populares dicen fotutos a los pnp y los pnp dicen fotutos que son los que los que corren sus comentarios en las redes sociales y en el área que tú dices no hay una no hay una una unos 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 tiros cruzados contra jennifer no pero es que tampoco veo tampoco veo fiscalización contra pierdo y si pero dice así de saci yo no veo a los populares fiscalizando ese es el problema que tenemos es el problema que tenemos porque ahora mismo nos estamos nos estamos yendo un poquito un poquito fuera de lo que es la política como tal explico están se está trabajando más en los asuntos gubernamentales se están olvidando de los asuntos políticos entonces qué pasa el partido partido no progresista ellos a todos le sacan chispa a la política y eso es un enganche y un enganche y un enganche ahora mismo vete para que tú veas el gobernador haciendo y deshaciendo y primeras piedras aquí ya está en el caño martín peña buscando la forma para los fondos aquí buscando los fondos por allá tú lo ves todos los días haciendo este comunicado de prensa eso es todos los días todos los municipios pero entonces ahí es que tenemos que poner el punto donde estamos siguiendo estamos siguiendo la cara la caravana de quien aquel que caravana está siguiendo nosotros el partido popular que caravana no sé yo estoy viendo mucho individualismo que se están olvidando de la institución eso es uno de los problemas uno de los problemas que afecta que está afectando y afectado históricamente y principalmente los últimos las últimas tres o cuatro elecciones es ese ese individualismo dentro del ppd como te dije hace un rato a charly delgado no se le unió batia no se le unieron los que corrieron contra él o que corrieron en la a la primaria con él los alcaldes uno que otro con la o con las muelas de atrás no vi no vi un apoyo con 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 charly quien falló ahí quien falló ahí 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 falló tiene los presidentes el presidente de campaña porque si tú vienes a ver tú las que sumar así que tú tienes que unir ya pasaron los problemas desolvídate de los demás pero el pnp busca la forma café bakery en calle 25 de julio yauco 856 8269 el debío número 2 carrera 116 lajas 827 8422 y y y y y y y